Miren como encuentro a mi princesa mayor haciéndome cena, claro, hace de sordo, pero ella me cocina. Anda, mira tu desayuno. A ella le gusta la cocina y lo voy a mostrar. Ya me tiene, dice el desayuno. Alex, esto. Miren, tenemos que dar el desayuno. Panteques. Son waffles. Son waffles, perdón. También, que cosa más hermosa. Miren. Lo que es estar aburrido. Ya quieres regresar a la escuela. ¿Y qué me voy a cocinar después? Yo, no tengo nada que hacer en las noches. Porque María, yo te estoy dormida, pues. Anda, mira tu desayuno. A ella le gusta. Anda, mirá. Le gusta la cocina. Establa la cocina. No ya. No ya. Gracias por ver el video.